Fue Candela Rrrrribo Bienvenidos todos a Marcaso 2022 Así es Dale, José Luis Pina Dale, compárenme esa gira Pa' que suene la conga, Haz de suene el timbal Timbal Gonzaga Timbal Rrrrribo ¡Hey! 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 Y que suene el timbal, pa' que suene la conga Y que suene el timbal, pa' que suene la conga Y que suene el timbal, pa' que suene la conga Y que suene el timbal, conga Timbal, conga, timbal ¡Oh! ¡Y cuando bailando, esta mañana está el marcaso 2022 La música de So Candela ¡Dale, Marce! ¡Rérico! ¡Dale, Rigo! ¡Dale, Marce! ¡Aualmente, licenciado, Marcosi�에서, aujourdida! ¡Vaya baby! ¡Aual bendición vuestra victoria! ¡La música de So Candela! Y, rápidamente, avanzamos con la siguiente melodía Y, avanzamos con el siguiente tema ¡Vengase a bailar y esto... dice spaces 1942 Y para toda la gente que está aquí presente La gente que está en casita, ¡el saludo! ¡Hey! ¡Hey! Jorge ¡Hey! ¡Hey! Jorge Rodríguez ¡Jolica Rodríguez! Jorge Rodríguez Jr., ¡el saludo! ¡Saludos a la doña Rossi! ¡Solid! ¡Váñate a bailar! ¡Váñate a bailar! ¡Hey! 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 ¡Gosar! 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 ¡Hey! 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 ¡Vale, Jolico de Pollo! ¡Los grandes amigos de Magisterial de Jolico! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Queremos verlos a todos bailar! ¡A todos divertirse en esta mañana! ¡Salmar Ricasco! ¡2022! ¡Eliza Victoria! ¡Puro recupero! ¡Papare! ¡Porfirio López! ¡Solid! ¡Vamos a bailar! ¡Un saludo en especial para nuestras familias aquí presentes! ¡Hey! 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 Un saludo bien especial para nuestras familias aquí presentes Un saludo bien especial para nuestras familias aquí presentes Un saludo bien especial para el señor Huicho Palomares Un saludo bien especial para el club de fans que vienen uniformadas el día de hoy Para Benito y su esposa ¡Hey! 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 ¡Es para mi mamá, para tu hermana, saludos! ¡Es para mis sofrinas que no vino! ¡Es para mis sofrinas que no vino! ¡Hey! ¡Es para mis sofrinas que no vino! ¡Hey! ¡Hey! ¡El mundo bailando! ¡Vengues a bailar, vengues a bailar! ¡Vengues a bailar, vengues a bailar! ¡Vengues a bailar, vengues a bailar! ¡Vengues a bailar, vengues a bailar, vengues a bailar! ¡Vengues a bailar, vengues a bailar! Pajaro picón, picón Toda la noche cantando ya me tiene fastidia Pajaro picón, picón Buena, buena pajarito que yo dejo por cansar Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Tiene las salitas negras y el pequito colorado Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Pajaro picón, picón Buena, buena pajarito que yo dejo por cansar Pajaro picón, picón 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 La hierba se movía, ahora que sigo Vengas a bailar Bailando y gozando, papá Dale, poquete, papá, imá Andá, ve, tú, tiende la maca y toca la malaca como el chinito Andá, ve, tú, tiende la maca y toca la malaca como el chinito Ya no coma todo loco en el marido que te pone saladío como el chinito Ya no coma todo loco en el marido que te pone saladío como el chinito Andá, ve, tú, tiende la maca y toca la malaca como el chinito Andá, ve, tú, tiende la maca y toca la malaca como el chinito Ya no coma todo loco en el marido que te pone saladío como el chinito Ya no coma todo loco en el marido que te pone saladío como el chinito El pobre Beto es su chinito El burre Beto, es un chinito Andale Carbona Para el club de cincuenta y más Dale Pollo Yo para la raza del ayuntamiento Andá Beto, tiende la maga y toca la malacama como el chinito Andá Beto, tiende la maga y toca la malacama como el chinito Te lo compas tanto loco de marido que te pones amarillo como el chinito Andá Beto, tiende la maga y toca la malacama como el chinito Andá Beto, tiende la maga y toca la malacama como el chinito Te lo compas tanto loco de marido que te pones amarillo como el chinito Te lo compas tanto loco de marido que te pones amarillo como el chinito El pobre Beto es su chinito El pobre Beto es su chinito Honorable, señor Pero como, como sea, sea Se ha denunciado a un barro, soy yo Y a mí, y usted, pues, nada El pobre Beto es su chinito El pobre Beto es su chinito Ahí quedamos, ahí quedamos con la cama Y quedamos con esa melodía Vamos a enviar la siguiente melodía Por ahí de los temas de las grabaciones Para todos ustedes en esta noche En este día, perdón Háblanos con eso, estamos listos Y esto dice Buena inspiración Mirar amigo Calicha Quintana, saludos Te amo la cosita de las grabaciones Te amo la cosita de las grabaciones Te amo la cosita de las grabaciones Cuando tú bailas la cumbia, la bailas bien sabrosita Pero lo que más me encanta, cuando mueves tu cosita Todos se quedan mirando, y yo me pongo celoso Sin saber que tus encantos, la cosa es lo más sabroso Por eso mi mamacita me debe de complazar Yo soy el único hombre que te va a recontar No me de más tentaciones cuando te vas a bailar Porque con esa cosita me por eso sustirá Y yo, y a mí, yo sé, pues... Si quiero bailar, si quiero gozar Tú me ves lo conmigo, si estás con mi amera Cuando tú bailas la cumbia, la bailas bien sabrosita Pero lo que más me encanta, cuando mueves tu cosita Todos se quedan mirando, y yo me pongo celoso Sin saber que tus encantos, la cosa es lo más sabroso Por eso mi mamacita me debe de complazar Yo soy el único hombre que te va a recontar No me de más tentaciones cuando te vas a bailar Porque con esa cosita me por eso sustirá ¡Rico! Ahí quedamos con esa melodía De los temas del repertorio de las grabaciones Vamos a enviar a la siguiente melodía Vamos a enviar el siguiente tema Por ahí un tema con un invitado especial Por uno de los grupos que hicieron época Aquí en Ciudad Victoria El grupo Minero, les pido el aplauso Para el señor Joel Casillo ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Rica, rica cumbia te traigo yo para toda mi gente Este ritmo que nace en el corazón Porque ritmo caliente Porque ritmo caliente y tu sabroso ¡Rico! ¡Ah! Ya que la molienda le escucha, son las griterías Son los negros que bailan con el tambor, dale, dale, candela Ese nudo caliente y muy sabroso ¡Sum! 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 ¡Ay! Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, de nadie más Mira, mira, mi negra, mira, mira, mi negra te de querer Él dice que te quiere, él dice que te quiere en su palpita El aplauso para Joel, el grupo Minero, un reconocimiento de parte de Son Candela